Luego de anunciar el decreto de emergencia por el gobierno central, el agroliberteño y del país viene sufriendo un gran retraso y pérdidas económicas millonarias. Por tal motivo, los agricultores vienen solicitando un crédito de subsistencia al gobierno central. En verdad, yo les decía que tenemos experiencia en eso, hace más o menos 40 años que pasó con la sequía del año 1977, 78, 79. En aquellos años era el gobierno revolucionario y ese mismo año que vino cambió de gobierno. Entonces, ese gobierno nos dio un crédito de subsistencia hasta 30 hectáreas. Entonces, nos dio con un interés bajo, con un 4 o 5%, creo que no me acuerdo, pero así fue, y lo pagamos en 3 o 4 años. 3 o 4 años lo pagamos. Entonces, así tiene que ser. Entonces, nosotros no estamos pidiendo que nos den, que nos regalen, sino que nos den un crédito para poder subsistir con este problema. Además, tienen también un ejemplo que se ha dado con el tema cuando hubo el fenómeno del niño, ¿no? Que también se dio un crédito a los agricultores. Hasta que había 500 horas por el tránsito porque no nos tocó a nosotros, porque no estuvimos afectados, hay que decir, reales, en la zona que estábamos. Pero ahora sí, esto sí nos está afectando a todos. Ahora, este pedido que ustedes están realizando es un pedido a nivel nacional, no solamente para el Valle de Chicama, ¿no? A nivel nacional. Gracias a Dios que yo fui presidente de la ONU, presidente de la Integración Nacional de la Guerra y presidente de la Asociación Nacional de la Universidad de Madrid del Perú. Y por eso me consultan desde Lima, desde Lima me consultan qué hacer. Entonces, yo les he planteado ya. Es posible que ya están trabajando los técnicos en Lima y nuestro amigo Víctor Vázquez me escuchó, también me entendió. No, ya lo votó en la propuesta mía, ya lo votó ya en el Facebook. Ojalá, pero hay que mejorar bastante, le he dicho a Víctor, hay que perfilarlo bien técnicamente y jurídicamente para que esto funcione. Coméntenos ahorita la realidad del agricultor del Valle de Chicama en cuestión de producción. ¿Se están sacando sus productos de sus terrenos o no? ¿Los están recibiendo o no? ¿El trabajo que ustedes daban a la gente? ¿Cómo se está viviendo en estos momentos? En estos momentos todo está paralizado. Está paralizado especialmente aquí en el Valle, predomina el cultivo de caña de azúcar que lo tienen las grandes empresas. Y un poco de agricultores particulares. La mayor parte de los agricultores que cultivan aquí en el Valle, los pequeños y medianos agricultores, la famosa agricultura familiar que estamos pensando, que están pensando, el gobierno en estos momentos se encuentra paralizado. Nadie vende espárragos casi, nadie. Porque no nos están. La semana pasada llevaron unas cuantas cajitas de algunos agricultores que habían cortado. No les están pagando porque no tienen dinero. Dice, pues no pueden exportar. Inclusive lo han dejado creer con una parte. Esa es una gran pérdida de los agricultores. Es por eso lo que estamos pidiendo. Yo, por ejemplo, yo siempre es párrago. Tenía que, tenía que, la gente que me ayuda a trabajar, tenían que irse a su casa. ¿Qué comen esa gente? ¿Qué comen? Ellos trabajan semanal, semanal, se les paga, se les da. Prácticamente, aunque uno se quede asignado con los precios bajos que existen, dos solos, un ochenta y tal, eso también se tiene que, tenemos que seguir reclamando. En este momento todo está paralizado, no podemos vender nada, no podemos hacer nada. A excepción de los arroceros, justamente conversé con los del norte, se están vendiendo el arroz porque van a comprar los mayoristas y lo traen y lo venden, pues lógicamente, ¿no? Ese es el tema. Pero nosotros, especialmente los esparragueros, que he consultado con ICA, he consultado con Bananque, que están mal, completamente mal. Por eso, la propuesta que hago es a nivel nacional. Muy bien, eso sí. Me dirán, me dirán, ¿por qué? De repente, como me dicen los, con los asesores del Congreso, me dicen, tú tienes vos, palabras autorizadas, no te preocupes, me han dicho, está bien tu propuesta, hay que circularla. Eso es lo que me han dicho, ¿ya? Muy bien. Yo conversé también con el presidente de la Comisión ayer, está muy interesado, ojalá el presidente de la Junta nos escuche para poder también plantearle, porque es la única salida, nosotros no queremos que nos regalen nada, que nos dé un préstamo, un crédito de subsistencia y para pagar en cinco años, ¿correcto? Muy bien. Eso es nuestro planteamiento.